Y bueno, una empresa que se dedica a vender soluciones y servicios para la educación. Bien, y normalmente en este evento, ¿qué herramientas están presentando? Principalmente las aulas interactivas de Promitian y contenidos para estas aulas. Contenidos como del tipo matemáticas, ciencias, historia, español. ¿Y cuáles son las ventajas y las características de la pizarra? Bueno, son pizarras que por su tamaño cubren digamos que todo el área visual del aula. El niño que se sienta hasta el frente, hasta el que se sienta hasta atrás, tiene acceso a lo que el maestro presenta en la pantalla. Tienen audio incluido, tienen bocinas incluidas, proyectores, ultra cortos, lo cual evita que el maestro no desombra el pizarrón y todo el contenido que está proyectado lo pueda ver cada uno de los estudiantes. Aparte, una de las ventajas es que Promitian tiene alianzas con distintas empresas que crean y proveen recursos didácticos, quiero decir, software interactivo para pizarras exclusivamente.